Mal tema para que se te rompa el freno Yo creo que me has pinchado atrás No, porque parece que te ha salido gel, no Es anti-pinchazo Pero yo creo que es pinchar que te ha salido Mira, mira Mira, mira, cómo nos vamos a poner de seta jugando si somos pensionistas No me hago los, ¿no? ¿Había una seta grande? No, no lo ves azulado Lleva anti-pinchazo No, eso creo que... Por ahí había una seta grande A ver, venga, que tenemos la aglomeración Me cago en diez A ver, los globeros Quita A ver, que os pillo Capaz, quita Hombre Hombre, yo siempre En más seguridad ¿Qué te suena eso? Bueno Bueno, acá se tiran de la puchera a la derecha ¿Qué tal? Ah, pues no me quito Ya, deja pasar malo Ya, ahí está la derecha Un saludo Hubo, pues no se trata No se trata No se trata Un saludo Un saludo Segurado Pasa, pasa Dios, qué rolas. Dios, con el palo de los huevos. 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 Dios, con el palo de los huevos.